Escuche mi gente Ay, ron y cerveza Qué lindas las chicas De todas las mesas Aquí se prende el ambiente Al calor de los tragos Con la botella en la mano Todos brindando Tucutum, tucutum, qué rica que están Tucutum, tucutum, qué rica que están Tucutum, tucutum, qué rica que están Este ritmo es sabroso Que tiene la niña Que esté en esa mesa Sus suspiros escavan De su boca de fresa A ella le gusta el tequila Le gustan las cervezas Pero a ella le gusta Como suena mi pieza Tucutum, tucutum, qué rica que están Tucutum, tucutum, qué rica que están Tucutum, tucutum, qué rica que están Este ritmo es sabroso Tucutum, 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 qué rica que están Este ritmo es sabroso Tucutum, tucutum, qué rica que están Que tiene la niña Su suspiro se escapa A quien le gusta el tequila Le gustan las cervezas Pero a ella le gusta Cómo suena mi pieza Tukutum, tukutum, que rica que están Tukutum, tukutum, que rica que están Tukutum, tukutum, que rica que están Este ritmo es sabroso Tukutum, tukutum, que rica que están Tukutum, tukutum, que rica que están Tukutum, tukutum, que rica que están Este ritmo es sabroso Tukutum, tukutum, reventó el bacanal Tukutum, tukutum, que rica que están Tukutum, tukutum, todo el mundo a bailar Este ritmo es sabroso Hey yo Juan Barrios El Tiempo Productions León, Nicaragua Para el mundo Tukutum Tukutum Toma Tukutum Tukutum